Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. Como lo he dicho una y mil veces, a riesgo de ser recalcitrante, pesado. El caso de Lava Jato, cuando recién inicia, yo lo comenté de la siguiente manera. El caso de Lava Jato va a ser peor que un cataclismo seguido de un maremoto con un incendio. El caso de Lava Jato va a destrozar la moral y la política en el Perú. Va a destrozar partidos políticos, va a destrozar carreras, va a destrozar al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Ministerio Público. Cuando lo dije, el común de la gente me tomó, no sé, como un loquito, como un exagerado. Y eso es lo que ha pasado con el caso de Lava Jato. El caso de Lava Jato ha sido la mayor desgracia de corrupción de la historia del Perú. Nada puede ser comparable con el caso de Lava Jato. Miren en dónde estamos, con la política absolutamente judicializada. Pero del caso de Lava Jato, lo más triste es lo que yo considero es una tradición a la patria. Tú quieres a tu papá, tú quieres a tu mamá, tú quieres a tu esposa, tú quieres a tus hijas. Y si eres de la edad de Juan Paredes Castro, quieres a tus nietos. Juan Paredes Castro no le puede ser desleal a sus nietos, a sus hijos. Vender al Perú por un plato de lentejas o por 100 millones de dólares. Porque estaría matando su apellido, el de sus padres, el futuro de sus hijos. ¿Qué ha pasado con el caso de Lava Jato? Que se ha vendido, se han vendido jueces, se ha vendido fiscales, se ha vendido presidentes, se han vendido políticos. Y muy probablemente se sigan vendiendo. Este señor, que es el hijo de Norberto, el nieto de Norberto Odebrecht, que es Marcelo Odebrecht Jr., era un chiquillo cuando vino acá al Perú. Y se dedicó a organizar una coima inmensa. Con, en fin, con todos los personajes que ustedes ya saben, barata, en fin. Hemos tenido años y años de caso Lava Jato y hoy considero yo que es un fiasco. Que nos dijeron que iba a ser la limpieza de la política peruana y no lo ha sido. Nos dijeron que nos iba a liberar de las coimas y no ha pasado. Y los señores siguen robando tranquilos y con cambio de nombre y con cambio de empresas y todavía seguimos con el tema de los peajes, etcétera, etcétera. En mi caso particular, a mí me gusta enfrentar los problemas y buscarle soluciones. Uno de los problemas más álgidos del caso de Lava Jato es el famoso acuerdo de colación eficaz. Porque es la piedra angular que ellos han utilizado para manipular a jueces fiscales para chantajear políticos, para tener en la mano a prensa que recibió en su momento dinero de Lava Jato. Y por supuesto a proveedores, en fin, todos los que estaban alrededor de Odebrecht. Entonces, como reitero, a mí me gusta enfrentar los problemas. Presenté una viasdata, lo perdí en primera instancia, segunda instancia. Y hemos llegado por fin al Tribunal Constitucional. Yo a la hora de la hora soy un peruano como usted, como cualquiera. Particularmente soy empresario y padre de familia, como muchos. Y yo estoy harto de esta cuestión del robo generalizado. El doctor Medina me ha informado, Wilber Medina Bárcena, que la audiencia presencial en la que vamos a estar en el TCE es el día 2 del mes de diciembre. A las 9 de la mañana va a ser la vista de la causa del caso 2901-2024. que corresponde a la viasdata interpuesto por quien habla contra los fiscales del equipo Lava Jato para acceder al contenido del acuerdo de colaboración fiscal suscrito por Odebrecht. Yo presenté un borrador por el cual me dijeron Zambacanuta. Pero era el inicio de algo que considero yo el robo del siglo y con una impunidad absoluta. Escuchemos al doctor Medina. El señor Philly Bater, conmigo, ante la negativa del equipo especial Pela Barba y José Domingo Pérez de comunicar a todo el Perú el contenido del acuerdo de colaboración fiscal suscrito con Odebrecht, lo que hicimos fue lo que corresponde, recurrir al juez constitucional vía una viasdata para que sea el juez constitucional quien ordene al equipo especial a que nos entregue físicamente el contenido del acuerdo de colaboración. Como no lo hicieron, tuvimos que presentar la demanda. Lamentablemente la demanda no fue aceptada por el juez de primera instancia. Apelamos la Corte Superior presidida por el inefable juez Cosmaldo Ordóñez Alcántara también desestimó. Por lo tanto, nos hemos ido en ejercicio de nuestro derecho al Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional que el día ha programado para el día 2 de diciembre a las 9 de la mañana para que sea la vista de la causa donde escuchará los argumentos, tanto mío como abogado, como el del señor Philly Bater, las razones por las cuales debemos acceder al contenido de ese acuerdo y por intermedio divulgarlo a todo el país. Luego escuchará también a los fiscales las razones por las cuales no deben acceder los peruanos a ese acuerdo. Por lo tanto, emitirán la sentencia en el transcurso de los antes de fin de año, espero, creo, que por las razones sólidas va a declararse fundada la demanda. La última y definitiva instancia. Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a poner del lado de la razón y del derecho. Y va a permitir que todos los peruanos conozcamos el contenido de ese nefasto acuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht. Creo que no es donde estoy, sino estamos en manos los peruanos que queremos saber qué se pactó. ¿Por qué nunca se embargaron las acciones, los libros de acciones, de todos los bienes de los señores de Odebrecht? ¿Por qué nunca llenaron las oficinas? ¿Por qué no hubo impedimento de salir del país de ninguno de los ejecutivos? ¿Por qué pudieron vender activos? ¿Por qué siguen funcionando? ¿Por qué la impunidad? Estamos en manos de los magistrados Luis Gustavo Gutiérrez Tixe. Yo confío en la novedad de estos señores. Es el máximo tribunal, el Tribunal Constitucional, de Helder Domínguez Jaro y de César Augusto Ochoa Kardich. En el caso de ganar la demanda, ni bien me den el acuerdo de colaboración, lo que voy a hacer es lo que hace cualquier programa de bien. Lo voy a hacer público. Lo voy a enviar a todas las redacciones, a todos los programas de televisión, a los que me quieren, a los que no me quieren, a todos los congresistas, a todos los estudiantes de periodismo, a todos los estudiantes de derechos para que el Perú sepa la verdad. ¿Qué pasó con el caso Lava Jato? ¿Por qué nos siguen pegando abajo? Juan Paredes, buenas noches. Buenas noches, Philip. ¿Qué importancia consideras tú, de repente piensas diferente que yo, el poder acceder a esa información del caso? Bueno, en primer lugar debo felicitarte, porque has planteado una demanda, la vias data, frente al máximo tribunal, porque en otras instancias judiciales no ha sido posible tener una respuesta válida a esa demanda tuya, de información sobre un acuerdo de colaboración eficaz que no tiene que ser un secreto de Estado. Entonces, el habeas data es el recurso que nos permite, desde el ciudadano hasta los medios, pasando por los periodistas individualmente, exigir la información que el Estado nos debe. Porque el derecho de la información está en la sociedad, no está ni en ti, ni en mí, ni en los medios, está en la sociedad. Entonces, el poder de información lo debería tener siempre el ciudadano. Entonces, la vias data existe para eso. Ahora, que tú hayas sido tenaz, persistente y valiente de plantear esto, creo yo que te están dando una respuesta con esa audiencia, de que te están escuchando. Mira, un hombre de tus ganas... Yo lo que quiero decirte una cosa más. Esto es una demostración con todo lo que hemos conversado a raíz del crimen organizado, de la minería ilegal y del BRA y tantas cosas. El Estado también está siendo o se está convirtiendo en una zona liberada. Una zona liberada, pero eso por su falta de liderazgo, por su falta de organización, por su ineptitud y por esta especie de subestados que se irrogan entidades como el Ministerio Público. Es decir, yo, Ministerio Público, soy más que el Estado y por lo tanto, yo puedo establecer una colaboración eficaz en secreto frente a mis demandados. Como decía, un hombre de tus ganas y de tu experiencia, tú de ser los periodistas más duchos y conocedores del Perú, nadie hoy nos puede explicar a nosotros, tú no le podrías explicar a estudiantes de periodismo el por qué hoy el señor Barata está con una orden de captura internacional, el por qué el señor Barata ya no puede salir de Brasil, por qué se ha roto su colaboración eficaz, porque tú no sabes qué pactó Barata. Barata alude que han colisionado con lo pactado contra él, pero ¿qué es lo pactado contra él? ¿Por qué hoy no tenemos nosotros absoluto control sobre los peajes? ¿Por qué no le embargamos todo? Si estamos viendo que por quítame esta paja, a Chibolín le han puesto una prisión preliminar. O sea, todos los que están contentos con lo de Chibolín, bacán. Perdón, Chibolín no llega a ser un pájaro frutero frente a Barata y a esta gente. El daño inmenso es sideralmente para... En el ejercicio de hacer justicia, compara cómo procede Brasil, cómo procede el Perú. Brasil ejerce Estado sobre la justicia. Brasil lo metió preso a este tipo. Por eso, ejerce Estado sobre la justicia. Es el hombre más rico de Brasil. Y por si acaso, por el caso de Lava Jato, entró el hombre a la cana, el hombre más rico de Brasil y Eike Batista. O sea, acá, los ricos que robaron, Graña, todos los del Club de la Construcción, todos libres, todos los ejecutivos libres. Y nosotros somos presos de esos acuerdos. No, no, pero ¿por qué están libres? ¿Cuál fue la acción fiscal y la acción judicial? Llevamos ya casi una década de esto. Es fiscalía, gobierno y además poder judicial. Pero sigamos avanzando. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la falta de credibilidad en los partidos, en las instituciones? ¿Por qué termina ganando Castillo? ¿Ya? Hace dos días tuve que ir a sacar mi extensión del DNI y me fui a la René que quede en Miraflores. Como todo el mundo hice mi cola. Por supuesto que me reconocieron. Llego a sacarme la foto esta del DNI y por favor no quiero que le hagan nada a la señorita que me atendió. Si yo me entero que le hacen algo a la señorita que me atendió luego de lo que yo voy a decir, yo me voy a encargar de la señora René que sería un abuso. Me atiende la señorita y pongo la mano para las huellas digitales y es un momento que tengo que poner, meter la mano que yo soy grande por una abertura en el vidrio y tenía que poner mis dedos. Y el aparatito que toma las huellas tiene unos escochos, unas butapurchas, todo mal pegado. Y la señorita me dice señor Butters, mire cómo está el aparato. Está que se rompe, está que se cae. Usted ha tenido suerte que no le pasa corriente. Quedan dos aparatos. Esto va a dejar de funcionar. Y la gente nos grita, no es como usted. Y yo lo que te estaba queriendo decir que ese era un reflejo de cómo está el RENIEC también. Espérate. Y yo le dije a la señora que me hizo acordar a mi mamá, no sé por qué, porque era una señora muy paciente. Viene a Volvarte, era uno de ustedes. ¿Cómo es que RENIEC no funciona con esto? Y la señora me dice nosotros no votamos por el RENIEC porque la conocemos. Miren cómo nos tiene. Y la gente nos grita. Y yo le digo, señora, si estuvimos en un país escandinavo europeo, en el año 2026 DINIEC regresaría a trabajar acá. Como cualquier persona. ¿Por qué digo esto? Esta señora ha perdido contacto absoluto con la realidad. creo yo, por sus circunstancias personales, por su infancia, por su extracción, su psicología, por el tema que le ha pasado con errores, con el hermano, con todo lo que le ha pasado con las matanzas, en fin, toda esta desgracia que es para la señora el terminar siendo presidenta sin estar preparado para hacerlo. Da una serie de discursos que son vendehumo y que parece que lo sacan de Chach D.P.T. Entonces, el día de hoy dice esto como si ella fuera la presidenta de Suiza. O sea, lo que está diciendo la señora lo puede decir perfectamente Angela Merkel o la Meloni. Miren lo que ha dicho. Esto lo puede decir en Argentina, la Argentina más linda de la historia argentina se llama Victoria Villarreal. Ella podría decir esto, pero miren lo que dice la señora. Miren. Seguiremos entrelazando las voluntades de los que sí queremos trabajar por el Perú y que queden a los costados aquellos que todavía creen que en el divisionismo o en la polarización está la unidad. Están totalmente equivocados. Ese no es el camino. El camino es adelante y el Perú tiene que seguir esa ruta. ¿De dónde salió la señora? ¿No salió de Castillo de Aníbal Torres? ¿No salió de Betsy Betsy a Betsy? ¿Sabes qué simboliza esto de acá de la señora? Pueden poner la imagen de la señora que está parada atrás y yo siempre me fijo los detalles que el común de la gente no se nota. Miren la cara de la señora atrás. Esa señora es del Perú. Miren cómo la mira la señora. Y yo, siéntate ahí, hijita. Ponte ahí, ponte ahí. Mira la señora. Esa señora es del Perú. Entonces, vive en un mundo paralelo. No ha dicho una palabra lo de su hermano, pese a que lo defendía una vez a la semana. ¿No tendría que haber salido a dar la cara en una conferencia de prensa para hablar específicamente de lo de su hermano? ¿Ella? ¿Qué hacen comprometiendo a todos los ministros todos los días dando estos discursos? Yo no entiendo. ¿Qué le pasa por la cabeza a la señora? Ha creado tres instancias de declaraciones. Las declaraciones bastante desafortunadas de ella misma. La instancia de declaraciones de Gustavo Adrián Sende, primer ministro. Y esta instancia absolutamente descalificada que es la del vocero presidencial. Yo creo que el vocero es el que le hace los discursos. Ya. Porque tiene ese fraseo así. O le hace los tips, ¿no? Claro, cuando ella comienza a hablar sola ya se le sale la cadena. Pero mira, un consejo sano al vocero presidencial. Él está incurriendo en una usurpación de función. Porque el vocero constitucional y legal de la presidencia de la República después de la propia Dina Boluarte es Gustavo Adrián Sende, el primer ministro. No hay otro vocero. No hay otra vocería que se reconozca en el Perú. Ya. Y yo creo que los colegas que van a una conferencia de prensa a hacerle preguntas a alguien que está absolutamente descalificado para esa función están perdiendo el tiempo. Bueno, tú ves que yo no lo menciono al señor, pero este gobierno tiene voceros y franeleros. Porque hay concurso de franela, ¿no? Hay concurso de franela. Es el tar morganquero, ¿no? Morganquero, porque se muere gana de ser premier. Qué complicado debe ser para el presidente mirarlo todos los días sabiendo que quiere su puesto. Ahora, es muy difícil también que en Palacio de Gobierno tú tengas que evitar que haya mayordomos. Tiene que haber. Bueno, está bien, pero para que sirvan los bocaditos, ¿no? Para que declaran a la prensa, que no trabajen con... No, es que también tienes mayordomías ministeriales. También lo tienes. Está bien. Tu crueldad es bien recibida. El hecho es que Morganquero se trasladaba a un... Estaban protestando en la calle y a Morganquero le tiraron huevos, ¿no es cierto? Y el carro apareció lleno de huevos. Yo tengo la leve sospecha simplemente por instinto telenovelero es que al señor le tiraron 10 soles de huevos. O sea, kilo y medio. Pues como la señora habla del menú lo de 10 soles yo calculo que con 10 soles según la mamá de Jailo Obserna huevo a granel kilo y medio. Y ahí está. No sé si... ¿Qué te parece el nuevo billete? ¿Sale bien, no, Dina? Está bien, ¿no? Está bien, no me vengas. Cuando menos sale mejor que en la vida real. El hecho es que le tiraron huevos al tal Morganquero y él no tenía mejor respuesta que... Lo que no se ha precisado es si ella se refería a los 10 soles como menú individual o menú de cuatro o de tres, no sé. Escuchemos a Quero y después te contesto. Veamos a Quero. Nosotros no estamos minimizando pero estos son grupos organizados que llegan con una actitud violenta. Sorprende que usted lo vincule con una encuesta. Una encuesta es una data en un momento dado la opinión de la población se le pregunta se le consulta. Entonces no tiene nada que ver con el hecho de ejercer algún nivel de violencia. Por eso todos creo tenemos que rechazar la violencia. Espero que entre los medios de comunicación también se rechacen claramente, contundentemente la violencia. Bueno, yo rechazo que tiren huevos a la calle porque la gente no tiene que comer. ¿Ya? Entonces se han tirado a la calle 10 soles de desayuno de alguien. Pero está fuera de la realidad. ¿Por qué sigue diciendo Quero Ministro? Todo le resta a la señora. Y lo que te comentaba antes, ya llega un momento que todo lo que declara ya va hacia abajo. ¿Se acuerdan los últimos días de Belaunde en el año 85? Que ya lo graficaba risas y salsa en las nubes con los precios que el arquitecto ya estaba fuera de sí. Alan García después de su primer gobierno que ya la gente no lo tomaba en serio. Toledo en sus últimos días que aparecía en Frecuencia Latina con Carlos Álvarez borracho y ando tarde Laura Cabana. Susana Villarán en sus últimos días. Lady Vaga. Parece que estuvieron en sus últimos días la señora. ¿Sabes lo que pasa con la presidencia de la República, Filipe? Bueno, yo lo he estudiado bastante, pero para resumirlo, las empresas privadas en todo el mundo, transnacionales, nacionales, tienen un nivel de mando basado en sus directorios. Presidencia de directorio, simplemente presidencia de directorio o presidencia ejecutiva y luego gerente general y gerente de operaciones. Entonces, con una pirámide así, las corporaciones, las empresas se manejan bien en el tiempo. Incluso puede haber hasta traspasos hereditarios de esos mandos. Nuestra presidencia de la República concentra en una sola persona todo. El directorio, la gerencia, los gerentes y operadores. Mira, con decirte que Dina Boluarte, siendo presidenta de la República, jefa de Estado, encarnación de la Nación, jefe suprema de las Fuerzas Armadas, ya con todos esos cargos, con todo eso, ella queda en lo que tú estás diciendo, ya en una mínima expresión conforme corre el desgaste. Entonces, llega un momento, llámese Belaúndi, llámese García, llámese Dina, Castillo, quien sea, terminan ya en la mínima expresión, pero esa mínima expresión les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos la última instancia. Todo se agota en la presidencia. Y nuestra presidencia, nuestra presidencia, cinco años, es demasiado... Pero cuando alguien lo asume y lo asume con seriedad, con calidad, miren el segundo gobierno de García. No tenías ninguna duda de quién era el presidente del Perú. Y también tuvo a PEC. Porque García sabía cuando era jefe de Estado y cuando era jefe de gobierno y sabía delegar y tenía mandos respetuosos delegados hacia abajo. Ya, pero a ver, ahora la señora la visten, ya las mujeres hablan y yo nunca me voy a poner a hablar de la cara de la mujer, que si el tinte pelo, que si se hizo tal o cual cosa en la cara, si el botox, no me da a mí el cuerpo para estar hablando de una mujer en términos tan banales. Pero tú lo mirabas a García en el segundo gobierno y era el presidente del Perú. Lo miras con casaca, con manga corta, con terno, hablando en chino, hablando en francés, hablando en la India, hablando en donde sea, era el presidente. Y aprendió, ¿no? Nos costó la elección en el primer gobierno. Pero tú la ves a la señora y la veo grogui. O sea, yo la veo a la señora que como que la lleven y la traen y bajan y la suben al carro, ponen ahora bandas de música para que no se escuche lo que la pifean y está repleta de guardaespaldas como si estuviese subida en peligro. Entonces, esa caricatura... Esa caricatura... La defiende mucha gente, pero ¿quién la defiende de ella misma? Ese es otro problema. A ver, no es mucha gente, porque el común de la gente que ahora en teoría la defiende dice lo que pasa es que los caviares quieren que la voten, pero el problema es que quien la pone en este momento en donde está y la mantiene donde está es el Congreso que se está deslegitimando todos los días por esto, porque el populor está porque ellos la soportan, voten, le quisiera votar la vota en 15 minutos. Pero también, Philip, te reconocerás de que es una también hipocresía bastante grande la de la izquierda caviar que quiera votar a Dina Volvarte si votaron ellos por ella y por Castillo. Está bien, pero sigamos avanzando. Resulta, hablando de caviar, es el señor Sagasti, el que llegó a punta de gritos en la calle con la muerte de Inti de Brian. Una de las cosas bárbaras que hizo este señor que también es un falso valor fue que cuando llegó hizo una raza en la policía sacó y puso a quien se le dio la gana entonces la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación de Sagasti por 10 años en la función pública la decisión se tomó tras una investigación sobre abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargos públicos durante su mandato como presidente el informe aprobado fue por 15 votos a favor uno en contra y una abstención no solo al exmandatario sino también a los exministros del interior Rubén Vargas y José Élice que también se pasean por calles y plazas como especialistas esto ha sido bien firmado por legisladores como Marta Moyano Héctor Ventura Patricia Chirinos Ariano Orué que es nueva Francis Paredes que es una persona muy seria Flavio Cruz Mamani que es de todas las sangres y todos los colores porque otra de las cosas que pasa es que el presidente por muy jefe supremo de las fuerzas armadas no es el emperador no puede llegar el presidente y hacer racias juácate sacó 38 como sacó ¿te acuerdas? Hoy a tu mala para poner el número sacó 38 el otro fue usted entonces ahora estamos en el problema de que no saben qué hacer con Jervis Colchado porque la gente va a decir que lo están botando a dedo dejo entender va a ser Dina la que haga una racia otra vez ¿con qué legitimidad? ¿cómo se le ocurrió hacer esto a Zagasti? ¿por qué lo hizo? ¿quién era el tipo para bocharse tal cantidad de gente? pero mira 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 cómo un presidente de la república puede tener ese mando y ese poder para establecer sólo dos líneas en una resolución estando a lo acordado ¿ya? se resuelve pasar al retiro a fulana de tal o pasar a la disponibilidad entonces a 10 a 20 a 30 pero estás desmontando jerarquías ¿no? entonces como tú vuelvo a la nueva figura del presidente del director de una empresa puedes desmontar tus mandos operativos correcto ¿ya? tiene que haber una cabeza con suficiente madurez tesón y autóritas de saber qué implica el dañar una institución sea la que tú quieras en ninguna en ninguna en ninguna república civilizada que yo conozca yo no he visto mira he viajado como corresponsal a muchos países pero interiorizándome del manejo interno de los gobiernos no he conocido ese poder de desmontar mandos militares y policiales el sultán de Brunei el jeque de Araya hoy que hayas pedido la renuncia a un comandante general a un comandante en jefe punto pero de ahí hacia abajo bueno en los niveles que lo hizo ya en tu mala al extremo de que Castillo ya estaba pidiendo cupos de 20 mil dólares para hacer nombramientos eso es una investigación en cierre después el congreso no va a censurar a Julio de Martini pero si le ha pedido información a mi si me parece que está bien tampoco se trata de votar a todo el mundo el señor de Martini es el ministro encargado de la cartera pero no es el jefe de almacén de Cualiguarma si ha habido una irregularidad o sea él tiene que encargarse de esclarecerla de explicar al congreso porque también sería fácil de parte de él voto a todo lo de Cualiguarma voto entonces es el cuento nunca acabar porque este tipo de cosas viene pasando hace años con Cualiguarma acuérdate que el gobierno de Antumala le decían Cualimata no Cualiguarma entonces hay que tener pues ¿no es cierto? ubicaína y como le digo y como le digo a la gente para tomar decisiones uno las tiene que tomar con frialdad por tomar decisiones tú puedes cometer errores el problema es que cuando no tomas decisiones por omisión también te puedes hundir que es lo que le ha pasado a Rómulo mucho que sabe mucho de la cartera de energía pero él cuando llegó tenía el tema de Petro Perú se hizo el loquito no habló y miren lo que le está costando Petro Perú al Perú pero además es un tipo especialista en minería y esto del reinfo hermano está hasta en campañas publicitarias que yo no sé quién paga dicho sea de paso ¿no es cierto? y el señor se ha dejado estar y lo han terminado votando qué vergüenza han votado a un tipo que sabe la cartera por simplemente incapacidad de solucionar un problema de él y del gobierno lo han votado porque Rómulo mucho ha terminado enfrentándose a lo que ahora es un poder otra zona liberada la minería la minería ilegal otra zona liberada donde Patás es la capital digamos mira en este momento entonces tienes junto al BRAE tienes ahora Patás y han bloqueado carreteras en Carabelía en Chala entonces estamos además con miles de personas en el centro de Lima en hoteles y en hostales y comiendo desayuno almuerzo y comida y protestando en la puerta del Congreso y esto tiene campañas publicitarias reitero que no sé quién paga ahora veo que ha aparecido ahora una organización formal de la minería informal mira yo no tengo nada en contra de este patita Beteta así como hay sociedad nacional de industria como hay ADEX sociedad nacional de industria sociedad nacional de minería y petróleo ahora existe esta otra organización me puedes decir el nombre perdón a ver por un lado está esta asociación de contribuyentes que yo no encuentro en internet no sé quién es su director y no sé quién paga esa pauta publicitaria y por otro está Confemín Confemín ya corre ¿quién paga la pauta de Confemín? a mí no me cuentan en el cuento ¿quién paga una agencia en una agencia de medios? es una campaña millonaria para vivo o para mal y la asociación de no sé quién y la asociación de no sé cuántos pero un momentito y el gobierno no tuvo una solución para esto bueno lo han votado al ministro y todavía no tenemos solución veamos la nota señores congresistas las mociones de censura al ministro de Energía y Minas señor Rómulo Mucho Mamani han sido aprobadas en consecuencia se comunicará el presente acuerdo a la señora presidenta de la república para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la constitución política y en el inciso B del artículo 86 del reglamento del congreso de la república una nueva baja en el gabinete de Dina Poluarte y es que con una amplia mayoría de 79 votos el pleno del congreso censuró al ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho quien había asumido el cargo en febrero de este año no, no hay problema el congreso es soberano en sus decisiones nosotros acataremos las decisiones solo quiero que sepa el pueblo peruano que nosotros actuamos de buena fe trabajamos por el bien común pero también tenemos que ordenarnos antes de votar por la censura los congresistas de diversas bancadas entraron en un debate sobre la continuidad de Rómulo Mucho en la cartera de Energía y Minas y es hora de escuchar a los peruanos a los miles de hermanos y la responsabilidad se tiene que asumir y asumir responsabilidad es dar un paso al costado en ese sentido presidente no podemos dejar de mencionar que este mismo tiene una postura prominera ignorando el rechazo de muchas comunidades campesinas y hermanos agricultores a nivel del país la censura contra mucho quien ya había anunciado su intención de renunciar al cargo en el pasado fue impulsada luego de que el ministro fuera cuestionado por las protestas de los mineros artesanales y la pequeña minería quienes exigen la ampliación del reinfo pero eso no es todo mucho también recibió duras críticas por presentar el proyecto de ley de la pequeña minería y de la minería artesanal MAPE la cual supuestamente buscaría regular y formalizar las actividades mineras pero el proyecto fue señalado de no resolver el problema de fondo estamos reclamando lo que son el proceso de formalización y la ampliación al reinfo y no tenemos respuesta del ejecutivo ni del legislativo mientras se debatía la censura del ministro un grupo de mineros llegó hasta el congreso para seguir manifestándose tal como lo venían haciendo desde hace varios días mientras que no hay solución vamos a permanecer acá así que sea navidad lamentablemente pasaremos sin nuestros hijos pero esto va a ser gracias a la presidenta al gobierno y a los congresistas en otras zonas del país como por ejemplo Icarequipa Ayacucho entre otras regiones los mineros bloquearon también carreteras otros cuestionamientos que tenía Rómulo Mucho era acerca de la demora en la elección del nuevo directorio de Petro Perú por lo que la bancada de Fuerza Popular presentó la moción de censura ante el pleno por falta de capacidad y grave negligencia es por eso presidente que desde Fuerza Popular nos mantenemos absolutamente firmes creemos que el ministro no tiene la capacidad de mantenerse en el cargo ahora la gran pregunta es el nuevo ministro que designe el ejecutivo podrá solucionar el problema de la minería en el Perú no pretendo que en un minuto lo solucionemos pero ahí me queda claro que el oro no es coca que todo el proceso productivo en bienes y servicios de la minería llamada ilegal o informal tiene facturas por todos lados tú puedes controlarlo el resultante es el oro el oro lo tiene que comprar el estado peruano y se tiene que ir a las boves del banco central de reserva te acuerdas de los antiguos estancos estanco el tabaco estanco de la coca estanco de la sal si tú el estado peruano no haces que el oro sea legal en el Perú y lo tienes que hacer con inteligencia y con prudencia y con autoridad pero que no se vuelva legal a la hora que lo exportas sino que antes y perdón que compre el estado peruano que tenga nuestras reservas de oro como los gringos tienen y después murió la flor el estanco del oro los formales entre comillas les compran a ellos y la plata y el oro que se exporta en Bolivia es peruano Bolivia no tiene minas de oro entonces estamos viendo por qué no encontramos una solución donde esté el estado para encontrar la solución no puede estar con bloqueos ni agarrándonos a balazos sea en ya tienes a un nuevo poder paralelo sentándose son más grandes que la sociedad nacional de minería no se están dando cuenta que invierten ustedes los mineros ustedes ponen 100 mil dólares de pauta van a poner 200 mil dólares de pauta y en la campaña electoral ahora que se está hablando de financiamiento privado de los partidos esos tipos le van a ser le van a tener 3 millones de dólares le van a poner a punca 3 millones de dólares a Bermejo y un millón de dólares en 3 entre 100 son 10 mil un millón de dólares entre 100 son 10 mil 10 mil que personeros a 100 dólares por cabeza en un día eso es lo que están haciendo por brutos le están entregando al país es decir les van a poner el dinero con capacidad de dominio electoral o sea no un dinero para que se gasten en una farra vamos a la pausa sordera escuchas una cosa por otra subes el volumen de la radio o de la televisión audifón tiene la solución es el primer centro audiológico del país contamos con tecnología alemana fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pierda auditiva en audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio contamos con tecnología 3D laboratorio propio y listos en 48 audifones en Lima y en las principales ciudades del país citas al 01-510-13-13 y experimenta la libertad de una muy buena audición con audifón dicho esto les presentamos terraza de Chepeconde donde el mar y la diversión se unen creando un paraíso exclusivo ubicado en Asia y Cerro Sul aprovechen los precios mágicos del Black Friday que es 29 y 30 unos descuentos espectaculares no solamente para terraza de Chepeconde también para Cali Cantua con el prestigio de Condominios Aventura vive la magia en www.aventura.p slash Chepeconde separa tu cita anda y visita el fin de semana con tu familia tu próxima terraza de Chepeconde y tu casa en Cali Canto 905-457-777 pausa comercial regresamos Miraflores inició la construcción del Parque de la Juventud un espacio de más de mil metros cuadrados enfocado en actividades deportivas artísticas y recreativas para jóvenes la obra con una inversión de más de dos millones de soles contará con zonas de danza módulos de calistenia y áreas accesibles además de áreas verdes y luminarias para garantizar seguridad este parque busca mejorar la calidad de vida juvenil promover la cultura deportiva y reforzar la integración social en Miraflores se vive mejor en Miraflores Gracias.